El caso Flores, del expresidente Francisco Flores, del expresidente Antonio Saca, no les ha dado problema. El día de ayer, el expresidente del COENA, Walter Araujo, pidió la suspensión del partido ARENA. Bueno, yo separaría el caso Flores, ¿verdad? El presidente Flores nunca fue condenado. El presidente Flores se cometió una enorme injusticia con él. Los fondos que se le atribuyeron al presidente Flores nunca vinieron, nunca vinieron para el gobierno salvadoreño. Ha sido casi histórico que el gobierno de Taiwán apoya a partidos políticos. Si hubiesen venido para el gobierno salvadoreño, la asamblea es la responsable de aprobar los donativos. Un país le quiere donar a El Salvador 10 millones, pasa por la asamblea de la electiva y se aprueba la donación de Taiwán para los terremotos, para lo que fuere. Eso nunca pasó. Si no, ahí está ahí el decreto legislativo. Esos fondos entraron por otra vía. Muy bien. Y eran para el partido. Aclarado eso, hay que hacer una separación. El caso de...